¡Suscríbete! No cobran por arriesgar sus vidas Y a veces pierden sus empleos por acudir a una emergencia Cuando se activa el grupo de WhatsApp Tienen que dejar a sus familias, ocupaciones y correr al cuartel sin importar cómo llegan o en qué llegan Allí los esperan los trajes estructurales, sus cascos y sus botas Muchas veces raídos Un equipo que cuesta más de 7000 dólares Y que pueden reponer muy de vez en cuando Gracias a rifas, donaciones o bingos Con más corazón que recursos Salen a ayudar en siniestros viales o a combatir incendios o inundaciones Sin cobrar por lo que hacen Estas son algunas de sus historias Soy oficial principal y jefa de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de acá de Alto Comedero Ya tengo bomberos ya por los 13 años que cumplo ahora en septiembre Y bueno, estoy desde que se inició la institución Soy una de las fundadoras del cuartel Estoy con esta vocación, que más que nada profesiona una vocación al servicio comunitario Y a lo que es bombero voluntario Para mí ser bombero voluntario es más que ayudar a la comunidad Es tener un conocimiento que no todos lo pueden tener Porque el voluntariado no es para cualquiera Hay que tener vocación, tiempo, dedicación Y principalmente tener el apoyo primordial de las familias También que es el pilar fundamental para seguir con esta vocación Desde que comenzamos en el sector B6 Fue tener, no teníamos una mesa O no teníamos un mostrador Y eran cajones de verduras Que poníamos las cosas que nos donaban los vecinos La familia En mi casa, por ejemplo Mi mamá ya estaba mirando a qué sacaba Porque sacaba el papel higiénico, jabón, esponja Una taza que ya no utilizaba Llevaba todo eso Y bueno, empezamos así de a poquito Y hoy por hoy, orgulloso de lo que tenemos Y lo que logramos consiguiendo No solo con lo que es la federación y el cuartel Sino con la ayuda de todos los vecinos Que saben el trabajo que realizamos Nuestro trabajo comienza cuando Nos informan de un accidente Un incendio, una emergencia Y salimos, realizamos el trabajo Colaboramos con los bomberos de la policía Colaboramos con el SAME Y nuestro trabajo termina cuando El paciente en el caso de un accidente Lo inmovilizamos Lo hacemos que la gente del SAME Lo revise, lo vea Y nosotros retiramos nuestro equipamiento Que utilizamos Y ahí termina nuestro trabajo Ya nos venimos para el cuartel A hacer un enfoque de lo que pasó De lo que vimos cada uno Cosas por mejorar Y lo que hicimos mal también Entonces bueno Eso es el trabajo que termina ahí Digamos Sí, la labor del bombero voluntario Es muy admirable En todos lados Yo creo que todos los voluntarios No solo de bomberos Sino lo que es la Cruz Roja también Pero lo que es bomberos voluntarios Sí, porque hay más de 40.000 bomberos En toda la Argentina Y muchísimos cuarteles Donde se ve no solamente la necesidad De la institución Sino también la necesidad De cada personal que asiste ahí El trabajo es voluntario No cobramos No percibimos ninguna remuneración Pero sin embargo A pesar de tener un trabajo aparte Los que contamos con trabajo Y los que no Seguimos buscando Y con eso tratamos De poder solventarlo Pero sin perder el espíritu Del voluntariado Y de la ayuda a la comunidad La Federación de Jujuy Está encripta En el Consejo Nacional De Bomberos Voluntarios Eso nos permite a nosotros Poder recibir un subsidio Pero con una documentación Que esté en regla Por contadores y abogados Y escribanos también Porque todas las notas Hay que ser certificadas Y todo eso Hace de que Todo ese conjunto De información De datos De documentación Que sea correcto A través del Consejo Nacional La institución Entre dentro De las que puedan Percibir el subsidio A nivel nacional Con otros cuarteles También de toda la Argentina Pero ese dinero Solamente destinado Para la compra De todos estos equipamientos Que salen muy caros Hoy se cotiza Todo en dólares Ya no hablamos De peso Ni nada de eso Y son equipamientos Muy caros Que nosotros Ahora lo cuidamos Pero Diez veces De lo que lo cuidamos Cuando lo percibimos Pero es netamente Solamente para comprar El equipamiento Y tiene porcentaje El 5% para esto El 10% para lo otro Todo detallado En qué podemos Y en qué no podemos gastar En el caso De lo que es La comida Pagar la luz O el gas La garrafa Esa cosa No podemos utilizar El dinero Lo utilizamos Solamente para El equipamiento Para la informática Para el combustible Y bueno Se detalla todo Lo que se gasta Y la gente misma Es la que La comunidad Es la que nos dona Mercadería Nos dona agua Este Viene con una gaseosa Una galleta A veces nos venden Los incendios Y si se acerca Con una fruta Con una gaseosa Se nos da eso Y bueno Nosotros Nos llena de orgullo Saber que la gente Nos ve el trabajo Que hacemos Que es voluntario Que son chicos La mayoría Son todos chicos jóvenes Somos Hoy por hoy Somos tres Nada más Los mayores De más de 30 años Que estamos en la institución Pero todos son Son chicos jóvenes Que bueno Dedican su tiempo Como bien decía Podrían estar en otro lado Haciendo otra cosa Pero le dan Dedicación a esto A venir Compartir un sábado Como yo les digo Dejar de lado Los tacos Y ponerse el borcego En el caso De los varones Los botines Para ir a jugar La pelota Y ponerse Los borcegos Para salir Las emergencias Así que Es amplio Lo que es Bomberos voluntarios Todos podemos ser Bomberos voluntarios Y me preguntarán ¿Cómo? ¿Por qué? Porque En el Consejo Nacional Hay un señor Que está en silla de rueda Y él formó parte Y él formó parte De lo que fue Bomberos voluntarios En Salta En el cuartel de Güemes Hay un Un chico Que se llama Ángel Que tiene síndrome Down Y también es Bomberos voluntarios Es la pasión La dedicación El tiempo El compromiso Esto es Más que nada Una Vocación Como les dije Desde que comenzó Pasaron Muchísimas cosas Tengo muchísimas Anécdotas Que contar De todo lo que viví Pero Hay dos cosas Fundamentales Que justamente Recordaba El día de ayer Que fue uno De En la cuesta De Bárcena Que fue un colectivo Con pasajeros Que venía repleto Y bueno Había mucha gente Fallecida Menores Niños Bebés Y me tocó Cuidar ahí Algo que estaba tapado Y yo no sabía Qué es lo que era Porque estaba tapado Y después vinieron La policía Levantó Y era un Un niño Que le faltaba La extremidad Y este Bueno Eso fue lo más fuerte Porque vi gente Que la sacaban Debajo del colectivo Ya fallecida Y este Justo fue en la época De la Semana Santa Si salíamos De trabajar En Cerro La Rosa Nos llamaron Por eso Y nos fuimos Hasta Bárcena Y trabajamos con eso Llevando y trayendo Con los móviles Toda la gente Que estaba ahí Que pedía auxilio Bueno En la desesperación También En la adrenalina Y la otra Que me pasó Fue la pandemia Del 2020 Que esa fue También Decir Cómo seguimos Cómo hacemos Las guardias Nos informaron Desde El Consejo Nacional Que el bombero Solamente salía Hacer el trabajo De bomberos Que era Rescate Incendios Nada más No podíamos salir A hacer otra cosa Pero la necesidad De la gente Del barrio De poder ayudar Nos hizo que colaboremos Con Poner Al alcohol La desinfección De los móviles Tanto de la policía Como de nosotros Se redujeron Las guardias Porque La guardia Estaba de lunes A viernes Y los fines de semana Y el entrar Y salir El estar Constantemente Con el alcohol Con el sanitizante Y todo eso Bueno Nos complicó Un poco Y tuvimos que cerrar El cuartel El primero Dos semanas Informando a la comunidad Por qué lo cerrábamos Para prevención Y después Bueno Lo volvimos a cerrar Porque lamentablemente En el mes de septiembre Falleció mi papá Que en él Era chofer De la institución Fue Tesorero Y comenzó conmigo Como bombero Así que Yo lo llevé a esto A lo que es bombero Cumplí su sueño Porque su sueño Siempre fue ser bombero De chiquito Y era mi apoyo Él venía conmigo Hacer guardia Salíamos los dos A veces En los accidentes En los incendios En los dos Y para mí Fue muy difícil El 2020 Con la pérdida de él Que bueno Quise dejar el cuartel También Pero bueno Yo sé que a él Le gustaba esto Y le amaba esto Así que bueno Fue lo que me dio Pie para decir Seguí, seguí Y bueno Hoy por hoy Mi hermano Que ahora forma parte De la comisión directiva Porque a toda la familia Te le arrastran A que entre lo que es bombero Pero bueno Él está presente siempre En todo momento El móvil Que hoy contamos El que manejaba él Que lo adoraba Lo 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 manejaba él Y lo tenía Prácticamente Siempre en condición De que no le falte nada Que esto Que el otro Y es de fierro El móvil Nos llevó a todos lados Hasta Salta Nos llevó a Capacitano Así que bueno Fue Fue una experiencia muy linda Haber vivido con él Con mi propio papá Me sentía segura Cada vez que salía A los accidentes A los campamientos Con los chicos A todo eso Así que esas fueron Las dos situaciones Más duras Que viví Bueno Hoy por hoy Sigo viviendo Porque me cuesta Ponerle en marcha Esto Cuando yo pasaba algo Renegaba con los chicos O me ponía mal Yo ya era él Era él Principalmente con nuestra autobomba Porque es la imagen Del bombero Uno dice bombero Y empieza la autobomba Y le dije yo Que el día que yo me retire De bombero Pasé el día De que En el cuartel Que tenemos En nuestro terreno Que lo adquirimos también Con parte de subsidio Y con otra parte Que nos donaron Cuando Construya todo el cuartel Porque están los planos Ya he hecho Falta la construcción Nada más La mano de obra Se construya Y en una aula Diga aula Mario Chaña Que es el nombre De mi papá Cuando esté ahí Saque la placa Y yo me retiro De bombero Pero siempre voy a estar Colaborando Y ayudando Y ahí terminaría Mi trabajo Voluntariado Digamos Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Gracias por ver el video.